Que no te tome por sorpresa la lluvia o el sol. En Gama Visión Noticias, el pronóstico del clima. El que también quiere que tenga usted un excelente fin de semana es David Faz. Por eso ponga la atención para que sepa cómo van a estar los próximos días y pues no lo tome por sorpresa ni la lluvia, ni el sol, ni el frío, ni el calor. Así que vamos contigo amigo, te escuchamos. Así es Gladys, definitivamente. Muy buenas tardes, excelente inicio de fin de semana. A esta hora bochornoso allá afuera, 31 por ahí, 32 grados con la humedad relativa alta. La sensación térmica se va a unos grados más arriba del cielo, se encuentra parcialmente nublado. Bueno, el día de ayer, mientras veíamos el comienzo del partido de ida de la final, se registró lluvia a lo largo de la carretera nacional. En Santiago se reportó algo de precipitación, pero en mayor medida, incluso con tormenta eléctrica, en Allende, en Montemorelos, en Gualagüices y en Linares. Esto ayudó a que el nivel de la presa a Cerro Prieto aumentara ligeramente, 14.45% de acuerdo al reporte emitido hoy por la Comisión Nacional del Agua. Un leve incremento en el nivel respecto al día de ayer, por supuesto, bien recibida esa agua. En cambio, la boca y el cuchillo han bajado levemente. La boca con un 48.7% y el cuchillo 50.29% al día de hoy. Por supuesto, importante conocer los niveles de los principales embalses de Nuevo León, tomando en cuenta que vienen los meses de verano y con el fenómeno del niño pinta a que será un verano muy caluroso. No hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidando el agua. Y vemos la imagen satelital visible, cúmulos de buen tiempo en gran parte del norte y centro de Nuevo León. Hoy amanecimos con bancos y nubes bajas. La temperatura mínima rondando los 22, 23 grados. A esta hora ya está bochornoso. Estamos en los bajos 30. La sensación térmica ahí le encargo un poquito más elevada. Por favor, hidrátese muy bien. Y ya comenzamos a ver algunas nubes asociadas a chubascos muy aislados. Un par ahí en el área norte de Galeana, cerca de los límites con el estado de Coahuila. Y es aquí donde en el nuevo está latente ese potencial de chubascos y tormentas eléctricas en las próximas horas. Alguno podría acercarse al área de Santiago y de Allende. Para Monterrey solamente un 10 a 20% de probabilidad. Pero muy atentos este fin de semana. No todo el sábado, no todo el domingo. Pero en ciertos lapsos hay alto potencial de lluvias y tormentas eléctricas. Tenemos una línea seca y un canal de baja presión extendidos desde el Big Bend del estado de Texas a través de Coahuila. Y el canal de baja presión sobre el centro del país. Más tarde tienden a favorecer el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas. Una línea que se está viendo bastante activa en Coahuila. También vemos nubosidad media y alta asociada a la corriente en chorro. Aporta también su dosis de humedad. Nosotros con aire húmedo del Golfo de México. Y acá tenemos un sistema frontal estacionario en la Florida. Y una baja presión frente a la costa sureste de los Estados Unidos. Que tiene muy bajo potencial de desarrollo ciclónico. 10% tanto a dos como a cinco días. Y se prevé sea de interés solamente para el área de las Carolinas. En esta zona tendríamos lluvias fuertes este fin de semana del Memorial Day. Pero es un recordatorio de que faltan unos días nada más para que oficialmente comience la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico. Y usted tendrá toda la información aquí en Gama Visión Noticias. Chubascos aislados esta tarde en zonas montañosas de Nuevo León. No descarto que algún aguacero se aproxime a Santiago. Allende de Nueva Cuenta. Otra vez en la región citrícola puede darse esta condición. Pero sería algo aislado y luego comenzando la noche algo de actividad muy aislada hacia el oriente del estado. Pero vea como al ir avanzando la noche una línea bastante activa de tormentas por ahí se mueve a través de Coahuila. Aunque ya en la madrugada tiende a disiparse. Para lo que resta de este viernes la temperatura máxima ya prácticamente alcanzándola. 31, 32 grados. Cielo parcialmente nublado. Está bochornoso, está brumoso. Incluso conservamos ese 20% de potencial de algún chubasco muy aislado en las sierras. Y luego por ahí hacia el oriente del estado se estaría viendo un poquito de actividad. Estimo 25 grados a la medianoche. Pero muy atentos el fin de semana. Vamos a ver este modelo en particular. Mañana sábado al amanecer cielo completamente nublado. Incluso por ahí se observaba un poquito de actividad de lluvia en las sierras. Ya no lo está mostrando. Vea cómo al ir avanzando durante el sábado nos mantendremos bajo cielo mayormente. Cambiando por ahí a parcialmente nublado al mediodía. No esperamos lluvia ni en la mañana ni al mediodía. Es muy bajo el chance en torno al 20%. Pero sí ya comenzando la tarde. Vea cómo se desarrollan esos primeros chubascos en torno a las sierras. Alguno acercándose, incluso pasando por sectores del área metropolitana. Ahí aumenta el chance a un 30-40%. Avanzamos de la tarde hacia la noche. Y vea esto. Esto es a la medianoche, del sábado al domingo. La primera de dos rondas importantes de lluvias y tormentas que estamos contemplando. Debido a un canal de baja presión, va a desarrollarse una importante área de lluvias y tormentas. Prácticamente desde Chihuahua moviéndose por Coahuila y llegando hacia Nuevo León. Esto es en la madrugada del domingo. Va a ir avanzando toda esa actividad de lluvias y tormentas. Así que ya a esas horas estoy estimando un 60% de chance para Monterrey. Pero al amanecer del domingo se retira. Y de la misma forma, el domingo gran parte del día sin lluvias. Y ya al finalizar la tarde hay que volver a ver primero la actividad en las sierras. Y luego esta segunda ronda de lluvias y tormentas que se estaría acercando a la entidad. Incluyendo el área metropolitana. Todavía hay que ver el timing durante la noche. Sobre todo en torno al partido. Claro, estaremos seguramente viendo el encuentro. Y al finalizar donde hay alta expectativa de lluvias y tormentas de forma ocasional o dispersa. Le vamos a estar, por supuesto, actualizando. Ahora, allá en Guadalajara, nada mal. Cielo despejado, va a ser calor en la tarde. Y luego 27 grados comenzando el encuentro. Cielo despejado en el partido de vuelta de la final entre Chivas y Tigres. Aquí en Monterrey, 24 grados. Y estoy manejando por ahora un 40-50% de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Pero puede aumentar al 60% más que durante el juego ya después del partido. Hay que estar vigilando el radar ante esa actividad de lluvias y tormentas que se estaría aproximando desde el estado de Coahuila. Estén muy pendientes, por supuesto. Así las temperaturas mañana sábado, 22 a 24 grados. Aquí en Monterrey comenzando con cielo nublado. Luego parcialmente nublado en mediodía. Se va a tornar bochornoso. Cambia otra vez a mayormente nublado por la tarde máxima de 29 grados. Aunque algunas localidades en la región pueden llegar a valores de 30 a 32 grados. Y luego la ocurrencia de esos chubascos y tormentas de forma ocasional en las sierras. Algunos chubascos posibles también en sectores de la ciudad. Y ya hacia la noche, sobre todo, al pasar del sábado al domingo, estoy viendo un 50-60% de potencial de lluvias y tormentas. La primera de dos rondas. Y luego el domingo, casi todo el día sin lluvia. Cielo medio nublado, con mínima de 21 grados, máxima de 28. Y ya por la noche hay que estar atentos. El timing está pendiente, pero sería alta la expectativa de chubascos y tormentas. El lunes, medio nublado, lluvia y tormenta ocasional por la tarde. Lo típico que hemos visto en muchos de estos días recientes. 20 grados de mínima, 30 de máxima. Y luego 31 a 32, martes, miércoles, jueves, con nubosidad parcial. Y ahí van a andar bajando y aumentando las posibilidades de lluvia. El martes, solamente un 10%. Y luego, tal vez, miércoles, jueves, 30 a 40%. Es todo en cuanto al tiempo. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz. Le invito a que se mantengan en Gamavisión y en dominio, que les seguiremos actualizando del tiempo, sobre todo este fin de semana muy importante. Gladys. Ahí lo tiene. Información muy completa para que usted esté enterado cómo va a estar aquí en la localidad, en nuestro país vecino del norte. Y, ¿por qué no?, también en Guadalajara, por este partido de la final de Tigres contra las Chivas. Gracias, David. Que tengas excelente fin de semana y que ganen los Tigres. Que así sea. Bonito fin de semana. Igualmente.